No podía iniciar más videos de aquí de mi canal, no sé antes de expresar mi más profundo agradecimiento, mi más profunda muestra de respeto y de amor que no tienen precio al menos pude tener uno de los mejores regalos del mundo, tener a mi papá que ya no se encuentra con nosotros, lamentablemente hace más de un mes ya no está con nosotros pero nos ha dejado muchos recuerdos bonitos de toda una vida una vida de sonrisa, de cosas bonitas que puede dar mi papá, gracias a sus hijos es muy difícil tal vez decir estas palabras, bueno no quería iniciar nuevos videos sin antes decir que me va a hacer mucha falta nos va a hacer mucha falta a todos nosotros porque fue un apoyo bastante importante y fue parte de nuestras vidas ya nos deja un vacío enorme en nuestro corazón, un vacío que nunca nadie lo va a superar pero tenemos todos los recuerdos bonitos que él nos dejó, su paciencia, su risa, son todas esas cosas que nos van a acompañar por siempre éramos tres, tres generaciones en los viajes tres generaciones que salía sabíamos ir a la casa de él a llevarlo, a traerlo, a hacer cualquier actividad pero ahora ya no vamos a poder ser éramos tres generaciones y ahora solo quedamos dos lo único que me resta por decir es un millón de gracias y de donde quiera que esté él siempre fue una gran persona en vida y nos va a estar acompañando por siempre fue el mejor papá del mundo yo sé que donde yo vaya, nosotros vayamos, él va a andar junto a nosotros no sé si esto será un hasta luego pero lo que sí sé es que esto sí va a ser un hasta siempre papá papi como lo sabíamos decir nosotros, sí porque para nosotros era siempre papi todo es un hasta siempre toda la vida te vamos a extrañar y te vamos a querer papi hasta siempre papi i